Se está viendo de manera muy recurrente. Bueno, nosotros veníamos sufriendo robo de este tipo de material en diferentes elementos. Comenzó con los robos de los transformadores rurales. Después, bueno, se trasladó hacia la ciudad donde empezamos a detectar faltantes de cable de cobre desnudo en estaciones transformadoras. Y bueno, después, lo último que sí nos generó un impacto muy alto desde lo técnico, el robo de los chicotes de cable de cobre de la puesta a tierra de las columnas de alumbrado público. Hay dos cuestiones. Primero, que obviamente que todo este tipo de elementos debe ser manipulado por personas especializadas en este tipo de tarea, con lo cual, obviamente, que depende de los niveles de valores de voltaje, el riesgo aumenta, pero siempre el riesgo está. Y lo que nosotros tratamos de alguna manera de ir imponiendo es que esta práctica se elimine porque, por un lado, está el riesgo de la persona que realiza esta intervención y también después está el riesgo del transeúnte, que puede encontrar un material que ya no dispone de un dispositivo de protección, que es, por ejemplo, un cable de una puesta a tierra de una columna de alumbrado público. La gente no sabe y accede a lugares que realmente están prohibidos, ya sea cámaras subterráneas, tapar una cámara, acceder a una altura prohibida, por ejemplo, una estación transformadora. Son cables que, bueno, disponen de un valor de voltaje muy alto y que, obviamente, en esos casos los daños son letales, no hay segunda oportunidad, lamentablemente. Y, bueno, sí sufren el arco eléctrico, como pasó, bueno, esta persona que se quemó. Lo que produce en el cortocircuito es un arco eléctrico de muchísima potencia donde, bueno, termina generando quemaduras graves en el cuerpo de la persona que lo hace y también podría ser en cualquiera que esté cerca de esa zona. Es muy probable que sigamos lamentando víctimas y, bueno, gracias a Dios todavía acá en nuestra localidad no hemos, al menos, tomado conocimiento de ninguna persona accidentada, pero sabemos que se está haciendo. Estamos trabajando también junto con la policía local. Cada caso que vemos lo denunciamos. Sabemos que hubo intervenciones, que hubo detenidos. Pero nosotros seguimos notando que sigue habiendo este tipo de actividades, faltantes. Y, bueno, estamos siempre abocados a reponer lo más rápido posible estos elementos que se sustraen. Pero, por supuesto, que pregonamos por el cese de esta práctica para que todos estemos un poco más tranquilos.